E, 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 e El sol está caliente azotando tu piel Me tienes envuelto, mujer Esa combidad que mata Se le de, que le gusta la pieza, mujer Me tiene envuelto a mí Su pelo, su sexy body Como tú no hay nada por ahí Te quiero pa' mí, te quiero pa' mí ¿Sabes? Te quiero pa' mí ¿Sabes, baby? ¿Sabes, baby? La chica le gusta la Gucci y la Prada Le gusta que me dice la vida bien cara A los hombres le roba todas las miradas Y tiene este flaco siempre deportada Ella no es mi gata, tampoco es mi esposa No sé qué somos, somos otra cosa Me gusta cuando te me pega y me rosa Pa' dejarte mojando la losa Que no te dé cosas Si otra se pega y te quiere tirar Esa es la vida de la artista Pa' mí eso es normal Si es normal, no pienses por ella Te voy a pichar Me gusta, tú tienes manera de hablarme, baby Tu cuerpo mata la que me mata a mí Si como tú no hay nada por ahí Tú sabes, no worry, baby Si en la clasificación ella sacaste un bien Vienes pa' arriba, Benji, que buffet Hasta la envidiosa le enseña respect Sigo en ese flow de Miami Me siento como Giorgio Armani fino Vamos a celebrar y traigan su mejor sustancia y vino Que esta noche, baby No la vivimos Te ha envuelto a mí Sí, te ha envuelto a mí Sí, tú, tú, baby Me tienes envuelto a mí Sí, sí, sí A mí El sol está caliente azotando tu piel Me tienes envuelto, mujer Esa combita que mata Se le ve Que le gusta la plaza, mujer Me tiene envuelto a mí Su pelo, su sexy party Como tú no hay nada por ahí Te quiero pa' mí Te quiero pa' mí Sabes, te quiero pa' mí Sabes, baby Sie,'s La, el sol está côté, baby Ah, no, el sol está Chantere Chantere No be Cuperes El insan Chantere 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 Gracias por ver el video.